Si veo tus ojos no dudo de lo que me traiga el futuro Si estás a mi lado, camino confiado En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte Si escucho tu voz, no tengo temor Por muy oscura que la noche esté Hola amigos, aquí estamos nuevamente Como les dije en el video anterior Aquí estamos instalando la canaleta Ya, aquí estamos A ver, voy a tratar de grabar como instalamos nosotros Estamos usando estos palitos Este tipo de palitos los cortamos nosotros para hacer esta instalación Ya, aunque ustedes los ven Estos palitos se enrollan, cierto Y se van clavando Ese es el trabajo del palito sujetar, cierto, el nylon Y eso nos hace quedar como una canaleta Hay que fijarse bien en el lado en el que enrollamos el nylon El palito Nanemo irá vuestra al otro lado, como quedaría el otro lado Aquí al otro lado Al otro lado Al lado al revés Así sería el otro lado Y ese no sería el lado correcto Porque quedaría como así Nosotros después tenemos que clavar el otro Entonces el palito Claro, el otro tiene que montar justito así como quedó ese Tiene que ir por encima y enrollar Recuerden que aquí nosotros estamos poniendo canaletas Porque tenemos dos telos que se juntan Si ustedes hacen un invernadero Uno solo, una sola nave Bueno, necesitan canaletas Esto solamente para cuando hay varios invernaderos, cierto, pegados como estos Ya amigos, el tema del palito Entonces, para poder Se pone uno Nosotros acá tenemos las cerchas A dos metros de distancia Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que instalemos, cierto, la canaleta Vamos a poner un palito aquí en plena cercha Y otro en el medio Acá Vamos a ir poniendo así El palito ahí en la cercha y al medio Y esto nos va a servir para sujetar el El plástico de la cercha O sea, de la canaleta Y recibir también después El otro material que vamos a poner encima Y ahí vamos a usar los palitos, cierto, como palanca Para tirar Y nuevamente vamos a usar otro palito Una vez estando este instalado Nosotros después vamos a enrollar el otro nylon En otro palito Y vamos a hacer palanca acá Y lo vamos a tirar Después les voy a ir mostrando cómo funciona Es muy buena la técnica para dejar El material que vamos a tirar encima Bastante tirante Ahí vamos a ir viendo Aquí estamos ahora instalando el mataperro Ya casi todo listo Se ve para allá Ya nos falta esta punta solamente Se nos pasó casi esta semana completa Estuvo el tiempo más o menos acá Estuvo con harto chubasco Con viento Así que no pudimos trabajar esta semana Pensamos que a lo mejor esta semana Podíamos dejar nuestro invernadero Más o menos Pero ya vamos a tener que ver la otra semana Si es que el tiempo mejora Estaba bastante nublado Con delante Cayeron unas gotas también Y bueno acá usamos el mismo método Un palito cierto Y vamos sujetando El nylon Hola amigos Aquí estamos una vez más Hoy día es lunes El viernes Vinimos a poner cierto Los mataperros Allí Y dos canaletas que alcanzamos a poner Nos faltó material Así que Pasamos a comprar hoy día Y vinimos a trabajar Quiero mostrarles hoy día Amigos que Vamos a comenzar Cierto Ya esta semana A poner El chinning Arriba en el techo Que es el material Cierto Que vamos nosotros a utilizar Otros lo conocen como termopanel también Y bueno Hoy día también les quiero mostrar Que vamos a trabajar Cierto Vamos a instalar las mallas De los lados Y ya mañana Yo creo que de lleno Nos vamos a A las cubiertas del techo Pondremos estas mallas Que les comentaba El otro día Amigos Esta es una malla Se conoce como Rachel Es una malla Agrícola Cierto Para Nosotros Bueno esta se usa Especialmente en la agricultura Para sombreo Ya Nosotros acá Queremos algo parecido Pero nosotros La queremos para abrigo Yo compre esta malla Que ustedes la ven No es estúpida Ya Tiene Según el vendedor La empresa que me la vendió Que es Promaco Es de Tres temporadas Ya De duración Igual Filtra los rayos UV Y todo Tiene sus aditivos también Nosotros lo vamos a poner Por los lados Al invernadero Como ya les he comentado Así que vamos a comenzar Hoy la instalación Esta malla Como es Bastante Rala Cierto Si ustedes la ven No es estúpida Esta malla Da un 30% De sombra Al cultivo Nada más que eso 30% de sombra Y eso era lo que nosotros Estábamos buscando Que no nos diera Mucha sombra En el verano A lo mejor Hay personas Que prefieren Más sombra Pero Yo por lo que he Investigado Cierto Acerca de los cultivos Un 30% suficiente De restarle a las plantas Y eso amigos Les voy a ir mostrando Cómo vamos Avanzando En nuestro invernadero Aquí vamos Teniendo la malla Ya amigos Aquí vamos Ahora con la malla Con la instalación De esta malla Bueno Acá Cierto Vamos poniendo Tal cual Como pusimos Todo lo demás Vamos usando Aquellos Palitos Para enrollar Y ir poniendo Una vez ya puesta Esta malla Después tenemos Que También el mataperro Nos falta enterrar El mataperro Acá abajo Acá en la punta De la malla Aquí Se le pone Un palo Se le clavan Dos palos Después les voy a mostrar Cómo es Se le enrollan Un poco Y se clavan Dos palos Para que tenga Y tome peso La malla Ya Eso va a hacer Que la malla No se eleve Y como se está Elevando ahora Con aquí Entonces va a tener Más peso Pero Ese peso No va a ser suficiente Tampoco Ya Después nosotros Allí Del A ver En este poste Les muestro Se pone Allí arriba Le vamos a poner Una cinta A nosotros Una cinta negra De allí Allí abajo Entonces eso La vamos a poner Una cinta bien Apegada al poste Y eso va a hacer Que nos va a mantener Cierto La malla Recta Hacia abajo Y con el peso Del palo de abajo Cierto Se va a mantener Estirada Y la cinta Nos va a mantener La malla Pegada Al invernadero Pero ahí Les voy a ir Mostrando Cómo es El trabajo Ya amigos Estamos poniéndole Los tirantes Para que sujeten La malla Es lo que yo Les decía Anden antes Cierto El viento Nos empuja La malla Así que necesitamos Ponerle Este Y estamos usando Nosotros Unas planzas Viejas Que teníamos Quedan excelentes Aquí Así como Ustedes Están viendo ¿Ven? Así Así la saca El viento Para afuera Así como se ve Aquí Pero al ponerle El tirante Cierto La mantenemos Fija Y lo otro Que hay que ponerle Acá Es como les decía Peso Acá Aquí hay que ponerle En esta punta Hay que amarrar Y enrollar Un palo Y ponerle Un poco de peso Para que la cortina Tenga peso Les voy a mostrar Acá La instalación Del tirante Es súper sencillo Es solamente Cortar el tirante De la medida Cierto Clavo arriba Clavo abajo Y esto Se pone bien Tirante Nomás para abajo ¿Por qué lo estamos Poniendo pasado De la tabla Para abajo? Porque el palo Después puede Pasar por ahí A ver Después les voy a explicar Acá Lo que les decía Como nosotros Pensamos ponerle Un palo A lo mejor No todo Va a tener El peso abajo Pero acá Necesitamos Que esto se abra Para que pase Si lo pegamos Aquí No iba a quedar La cortina Ahí El palo Entonces necesitamos Ojalá que baje Y se quede ahí Y cuando nosotros Quieramos abrir Simplemente Levantamos La cortina Cierto Y aquí arriba Le ponemos Otro ganchito De alguna marra Alguna cosa O cinta vieja Puede ser que Tenemos harta cinta vieja Para poner eso Tal vez nosotros Le pongamos Y así se ve ¿Ven? Se ve pero Excelente Buena terminación Un día nuevo Y vamos a comenzar Hoy día A poner Este material El chinning Que yo les decía El que les contaba Esta es la empresa Que lo distribuye Allá va Vamos a comenzar La instalación A ver como nos va Este día Falta un topecito Vamos a empezar A tirar el primer Rollo arriba Espera Espérame Nané Aquí comenzamos A desenrollarlo Esto es medio complicado Al principio Disculpen la grabación Porque se está moviendo harto Lo que hago con mi teléfono Y como tengo que estar tirando Es complicado al principio Para tirar arriba El producto El sistema Pero los nylon Lo mismo Siempre es difícil Esto Pero nada que no se pueda hacer Vamos a poner abajo Y aquí estamos tirando arriba Vamos como en la mitad Ya lo pusimos allá En la punta Lo clavamos Enrollamos Nuevamente un palo Pero ahí ya no un palito chico Sino que Un palito de 3.20 De 1.5 Por 3 más o menos Lo pegamos en la punta Y ahora vamos a tirarlo Hacia acá Para empezar a Para tirar Vamos a intentar tirarlo Con un pequeño Tecle o algo así Ya amigos Aquí Enrollamos ahora La punta En un 3x3 Que pillamos por ahí Y le pusimos Le dimos un par de vueltas Y le pegamos Una tabla encima Para que Nos de Ahora para amarrar Los lazos Y tirar Pero ahora Vamos a poner El otro lado Ya aquí estamos listos Vamos a comenzar A amarrar Acá Ya lo amarramos Entre la tabla Y el palo Enlazo Para tirar Ahora mi compañero Lo va a amarrar Allí más arriba Le hicimos un hoyito Al Al Así se llama Este material Para tirarlo Estamos esperando Igual que No No encuentro El sol Con el teléfono Ahí está el sol Estamos esperando Que el sol También caliente Un poquito más Para que Lo 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 Dale Dale No No Dale No No Suavemente Debajo De donde Ahí va tirando Va tirando Va tirando Cálmate Cálmate por ahí Cálmate Vamos a mirar Vamos a ir a mirar Debajo Se ve todo bien Allá todavía no ha cedido nada La La secha primera Así que Vamos a pegarle Otro 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 Oye Tiramos Un buen Poco Ya Casi 50 Le tiramos De nuevo Dale Un Poquitito Más Nené 20 Centímetros Más Puede ser O unos Diez Más Vamos a ver Aquí No queremos Embarrarla Tampoco Ya Cálmate Ahí Entonces Espérate Nené La última Tirada Vamos a darle Un tiróncito Más Le echamos Más Para atrás Amarramos De nuevo Para poder Tirar Un poco Más Porque Encontramos Que está Suelto Vamos A ver Cuánto Nos avanza Acá Ahí Tenemos Diez Tenemos 15 20 Se cortó Un lazo Si está Más o menos El lazo No nos resistió Vamos a poner Otro lazo Vamos a arreglar Y volvemos De nuevo Ya amigos Estamos Ahora En el tema De Ya tiramos El Chinning Ahora Les voy a mostrar Los palitos Que estamos Usando Ya serían Estos Ya no son Como los otros Por ejemplo Los que pusimos Primeros Que eran Estos Que están Acá No sé si Lo alcanzan A apreciar Este Es un palito Cuadrado Este es uno Más Alargado Ya no es Cuadrado Esto ¿Por qué Necesitamos Este tipo De palito Acá? Porque queremos Sacar la mayor Cantidad De arrugas Que nos quedan Arriba Donde tiramos El material Ya Entonces A la hora De enrollar Este palito Nosotros Tenemos Todo esto Para jugar Para tirar Para hacerle palanca Nosotros enrollamos Les voy a mostrar Como es el tema No puedo mostrar bien Porque grabo Con el teléfono Pero si tuvieron A gopro Pero algún día Eh Se enrolla Se pone encima El palo Así Ya enrollado Y se le comienza A hacer palanca Hacia abajo Y comienza a dar Esa vuelta Y ahí Nos tensa Bastante el nylon Una buena técnica Ya les voy a intentar Mostrar Voy a intentar Mostrarle acá No se ve bien Porque la luz Es demasiada Aquí ya tengo El palito Semi enrollado Voy enrollando ¿Cierto? Enrollo Enrollo No se si se alcanza A apreciar Yo aquí No veo mucho Porque la claridad Que tengo No me deja ver Una vez que enrollé ¿Cierto? Ven como Ven como ya comienza Lo montamos Encima de este otro palito Y ya nos comienza Ven A hacer A estirar No se si se alcanza a apreciar Pero yo acá Y después nosotros aquí Aplastamos Con toda nuestra fuerza Aplastamos hacia abajo Y ya lo estiramos Lo que más podamos Y lo clavamos Y así se hace Y así se hace Y esto es lo que Tenemos que hacer Por toda la orilla Ambas orillas Primero se hace Ese trabajo ¿Cierto? De poner palito Por toda la orilla Se estira el nylon Bien El chinning En este caso En un video anterior O en este mismo video Que estoy haciendo Creo que dije Termopanel Me equivoqué Termolaminados Le llaman a este Tipo de material Pero su nombre Es chinning ¿Ya? Para el que desee Buscarlo Aquí nosotros Como les decía Vamos a poner Los palitos Por toda esta orilla Y mi hermano Va por el otro lado Y una vez que tengamos Ya todos Los palitos puestos El nylon Bien estirado Vamos a comenzar A poner el chicote Chicote Le llamamos ¿Cierto? A este que va Por encima De la cercha Nunca dejen Un invernadero Sin chicote ¿Ya? Porque van a perder Su material En poco tiempo El viento El viento Lo va levantando Este Cuando hay olas de viento ¿Cierto? Dentro de una ráfaga De viento por dentro Lo tiende a levantar Y lo golpea Y está todo el día Golpeándose En los plásticos comunes Se nota inmediatamente Póngale usted En un mes Ya se nota Que está machucado El plástico Completo La línea Y eso no debe ocurrir Si usted quiere Que su invernadero Le dure Así que Si o si Tiene que instalarle Un chicote Por encima ¿Cierto? Y un chicote Sería un listón Como este ¿Ya? De la medida De la cercha Y ponerlo encima Eso nosotros Lo tenemos que hacer Después de estirar El nylon No me refiero A poner un palito Sino que uno Completo En cada cercha ¿Ya? Eso nosotros Más adelante Se lo muestro Pero ahora Vamos a tirar el nylon Ya estamos terminando De amarrar Con los palitos Estoy medio cansado Porque se hace un poco De fuerza aquí Tirando hacia abajo Pero quedó Pero excelente Quedó muy tirante El chilen Que acabamos de poner Y no Estoy muy contento Por cómo está quedando Miren Les muestro Acá falta todavía Tirarlo ¿Ven? Cómo está Si nosotros Simplemente le pusiéramos Un chicote Lo tiráramos un poquitito Nos quedaría Semi arrugado Bastante mal En realidad Pero ya Un trabajo Bien hecho Es eso Pero Ojo Que hay que Tener todo Bien pensado ¿Ya? Los Los materiales ¿Cierto? Tienen que ser De las medidas Para que quede así Si a ustedes Se les ocurra Hacer un invernadero Y quieren hacerlo así Si su Material que compraron Cierto El plástico Ya sea nailo O lo que sea O si es de este mismo Chinning Compran ustedes Uno más Angosto Ya no se va a poder Hacer este trabajo Porque van a tener Que unir arriba Donde va la cercha Entonces Es complicado Hacerlo así Ya Es imposible Dejar un nailo Bien tirante Y todo eso Entonces Es necesario Siempre pensar Antes De comenzar La construcción Nosotros acá Teníamos ya Todo Calculado Pensamos Todas las medidas Así que Nos está saliendo Tal cual Como lo habíamos Pensado Y eso amigos Allá viene Bernabé Ya poniendo Los chicotes Por el lado De allá Yo tengo que terminar Acá de poner Los palitos ¿Cierto? Aquí en esta parte Que me falta Que esta arruga Que se vea arrugada Y luego comienzo También a poner Chicotes Por este lado Y eso amigos Vamos Vamos viendo Más adelantito Acá estamos Poniendo ahora Los chicotes Que le decía Ya los tengo Casi todos Puestos Me quedan Como Siete Que poner O ocho Más o menos Y ya está Terminando ya De poner los chicotes Allá Bueno allá arriba Yo no alcanzo Pero Nané viene Con una escalera Como se ve Allá que anda Nané viene Clavando los chicotes En las puntas Y ya una vez Puesto esto Esto queda finalizado Así de sencillo Tiene su Paso a paso Pero una vez Ya poniendo el chicote Está listo El invernadero Nos quedó Bien tirantito Y por dentro Se ve impecable Y eso amigos Ya les voy a mostrar El invernadero Completo Terminado En algún momento Les voy a hablar También Acerca del precio Cierto Actual Del De este material Súper Súper Bueno No tiene Comparación Se los voy a mostrar Acá Tengo otro Video Donde Donde Cierto Hablo Acerca De este Material Se los voy a Intentar Mostrar No Acá no puedo Está muy duro Está muy enrollado Pero Es un material Que se siente Como plástico Es como Un saco Ya Es como tela de saco Pero Muy resistente Porque ustedes saben Que un saco Al sol Dura un Un año No Un año Tres meses Dos meses Y hasta Quemado el saco Pero este Tiene una buena garantía Ya Garantía de cuatro años Es lo que garantiza La empresa Así que Muy buen material Aparte Como Explico en el otro video Es un material Que tiene bastante Aditivo Ya voy a sacar bien Las especificaciones Para hablarles También acerca De cuando Les de ya El precio Para los que Se interesen Por este material Recuerden Un nylon Tradicional Un plástico Tradicional Puede durar Hay de dos Temporadas Y algunos Dicen que son De tres Temporadas Si tiene Abrigo Duran Pueden durar Tres temporadas Hasta cuatro También Pero si queda Bien instalado Eso es lo otro También Si queda Bien tirante El plástico Y viene instalado Y si tiene Abrigo Dura más Pero si no Tiene abrigo En el lugar Donde ustedes Lo quieran poner Es probable Que le dure Simplemente Las dos temporadas Y ojo A la hora De comprar Nailos O plásticos Para Invernadero Porque Les cuento Un familiar Mío compró Un plástico En Santiago Que le duró Como Cuatro meses Y se quemó Entonces Informarse Cierto Que sean Plásticos Son esos Verdes Especialmente Los que se venden Para invernadero De 200 micras O De 150 micras Esos son Los espesores Que ustedes Deben Cotizar A la hora De pensar En un invernadero Ya amigos Más adelante Les hablo más Acerca del tema Del invernadero Hola buenas Amigos Un día más Y aquí vamos Con Con la segunda Lámina Con el segundo Con la segunda Nave Ya tenemos Tirado Ya estamos Comenzando A poner Los palitos Para estirarla Y luego Los chicotes Y ya estamos Listo Día 2 Nave 2 Nos quedan Dos más Dos días más El viernes Si no hay Ningún Improvisto Ya tendríamos Que estar Terminados Y amigos Ahí les voy Mostrando Las demás Naves Hola amigos Tercer día Son como Las 9 de la mañana Y vamos Y vamos Con el tercer Con la tercera Nave Estamos recién Tratando de estirar El El chiming Aquí Pero ya esto Media hora más Vamos a estar Ya casi Tirando Y así Vamos con la tercera Nos va a quedar Lo último Para el viernes Es que Si Dios lo permite Ahí vamos A Vamos a tirar Y vamos a dar Por finalizado El techo Y después Vamos a seguir Nuevamente Con Con los laterales Cierto Que nos faltan Algunos detalles Y eso amigos Estamos listos Para tirar El tercer Nailo Acuérdense Acá pusimos Un palo De 3x3 Un palo Bien firme Y después Lo pegamos Le pegamos Una tabla Por el lado Con clavo A medio clavar Para después Sacarla Esto Por qué Poner un palo Grueso Como les decía Es para que Pueda resistir La tirada Que le vamos A pegar Con el tecle Acá estamos Listos Amarramos De cada punta Más o menos 50 de cada punta Hacia dentro Y amarramos Y ahora Vamos a tirar El palo Grueso Que pusimos El 3x3 Allí Evitará Que se Doble Al tirar ¿Cierto? Como lo amarramos De las puntas Y va a tirar Todo parejito No va a dejar Ninguna guata Hacia adentro Más suelta Miren amigos Aquí estamos Ya Semi Tirado Con el tecle Un lado Lo que les quería comentar No sé Si ustedes Alcanzan a apreciar Dos líneas Que se ven allí Azules Yo no sé Si El teléfono Las alcanza A tomar Pero arriba Lleva la unión ¿Cierto? Una franjita Y dos líneas Y eso es Más o menos De la mitad De este material ¿Cierto? De la unión Tiene 20 centímetros Hacia abajo Tiene una línea azul Y 20 centímetros Hacia arriba O sea Para el otro lado También Tenemos una línea azul Y saben Que eso es muy Muy bueno A la hora De hacer la instalación Ven aquí Se ven mejor Las líneas Para allá Porque nosotros Podemos calcular ¿Cierto? La mitad Del Del chinning Que estamos tirando Encima Y Al saber Que estamos La mitad Sabemos que No estamos Tirando atravesado La diferencia Que tiene Con el plástico Es que el plástico Uno no sabe Si está Tirando la mitad A veces Está corrido Para abajo Y el nylon Se tira súper mal Cuando el plástico El nylon Cierto Está corrido Colgando para un lado Lo que hay que tener En cuenta Igual A la hora De este material Es súper liviano Y eso hace que Su instalación Sea mucho más Mucho más fácil Porque acá nosotros En Muchas no sé Yo creo que nos demoramos Como 10 minutos En estirar La nave completa Y yo sé que Con nylon Es mucho más difícil Porque el nylon Al ser pesado No se corre Y cuando uno lo tira Hasta una cierta parte Se corre para abajo Es muy complicado Y hay que agarrarlo Con un palo Cierto Irlo moviendo De a poco Y se rompe También fácilmente Este Si ustedes Vieran la fuerza Que uno le hace Cuando uno lo puede Tomar Agarrar con las manos Así Tirar con toda su fuerza No le va a dar Romperlo Pero Tome usted el plástico Se rompe inmediatamente Es una gran diferencia Así que Una cosa A tener en cuenta Los que Los que quieran construir Como les decía La otra vez Es mucho más caro Pero vale la pena Acá estamos tirando Está un poco Bastante duro ya Pero todavía Nos falta tirar más Queremos que quede bien tirante Como nos quedaron Los otros Los otros Nos quedaron Excelentes Así que Este también Queremos que así Nos quede Aquí como lo hicimos Pusimos la camioneta Ahí Y lo amarramos Del paracho Que le pusimos Un par de cuñas Y eso Así que Ahí va a ir Mi compañero a mirar Anda a mirar La punta De allá Porque las puntas Son las que Se estiran Primero Y una vez Que ya se vean Más o menos Las puntas Bien tirantes Acá ya se nota Que la camioneta La estamos tratando De arrastrar Ya Está haciendo Bastante fuerza Tenemos la cadena Se imaginen Se la tenemos Aquí Se necesita tirar Bastante fuerte Esto para que quede Bien tirante Aquí ya se ve Que está bastante Bueno ya Una vez tirándolo Hacia abajo Le sacamos Todas esas líneas Todas esas arrugas O sea No salen Del todo Del todo Pero Miren acá Les voy a mostrar Que decimos Ya Casi no sale Que decimos Una arruga Así que Se ve bastante bueno Y venimos nuevamente Tirando Nuevamente Les voy a decir Cómo se hace esto Para que ustedes De alguna forma Lo recuerden Cuando tengan que hacer Su invernadero Acá Pusimos cierto El palito Donde instalamos La canaleta Y este palito Lo pusimos No solamente Por ponerlo No solamente Para instalar La canaleta Tampoco Sino que Para que en el futuro Como es en el Caso de ahora Nos sirviera Para hacer Palanca Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Ahora vamos a enrollar Este palo Que ya No es un palo cuadrado Como les dije El otro día Es más Aquí es largo Para que pueda hacer Más palanca Entonces lo vamos a enrollar Nosotros acá Vamos a enrollar Vamos a enrollar Hasta llegar hasta ahí Que nos quede Apalancado ¿Me entiende? Y aquí con fuerza Nosotros Con el pie Con la rodilla Como podamos Vamos a doblar Por acá Y vamos a sacar Todas las arrugas Que se ven aquí Para arriba Ya amigos Estamos En el último día Día viernes Ya también Estamos terminando Casi aquí La semana Y terminando También de poner Nuestro Techo Acabamos de tirarlo O sea De estirarlo Recién Vamos a comenzar A tirar Amarrar las puntas Para tirar También estamos acá Comenzamos ayer A mojar El suelo Queremos que brote El pasto Antes de comenzar La primera siembra Es muy importante Hacer esto Porque Nos ahorramos Un pastizal Que salga Juntamente Con Con nuestras semillas Que vamos a tirar A la tierra No es que no vaya A salir más pasto Siempre va a salir Igual pasto Pero Merma bastante La cantidad De pasto Que sale Sale Bastante menos Ya la primera La primera La primera Brotación de pasto Siempre Estúpida Así que Y como acá El pasto Había asemillado Así que acá Tenemos un montón De pasto Vamos a tener Que trabajar en eso Por eso Queremos ponerle El suelo Porque es un cultivo Más fácil De limpiar Bueno amigos Ahí vamos a seguir Viendo más adelantito Sobre el tema Del invernadero No tengo claro Se me olvidó El valor Y no pude encontrar La factura Del Del chining De este material Que yo le hablo Pero Algo que Algo Me acuerdo Que costaba Algo de ciento O sea Perdón 520 El rollo Y este rollo Trae 50 por 8 Es el que nosotros Compramos Igual Hay diferentes medidas Hay 8 por Por 25 De largo Por ejemplo Lo que me acuerdo Hay 6 por 25 4 por 25 Parece también Y también 6 por 50 Y así Hay varias medidas De este material Para el que quiera Es un invernadero Más pequeño Se le recomiendo Totalmente Un material Muy duro Acá Se los voy a mostrar Parece que no se lo había mostrado Así Suelto Este es Parece como un saco Es bastante Grueso Así como se alcanza A apreciar acá Tiene estas líneas Para guiarnos A la hora de la instalación Muy buenas Así que amigos No se compara Aquí nosotros Podemos tomar así Esto Y tirarlo Con todas nuestras fuerzas No se rompe En otros países Yo he visto Que en la instalación Las personas Caminan por encima De este Y no se rompe También resiste Dicen una persona Nosotros acá No lo hemos probado Mi compañero No le da Y a mi tampoco Me da a pararme encima Pero yo he visto La instalación En otros países Y Caminan por encima Dicen que resiste Lo más bien No se estira No se engloba Es muy firme Así que Se estira Pero vuelve a su lugar ¿Me entienden? No es que se le haga el globo Porque si nosotros Pisáramos Este neilo Que tenemos acá Es globo Que le hacemos O se rompe simplemente Entonces eso amigos El El chinning Cuesta El que nosotros Compramos O yo por 50 Como 520 Si no me equivoco El rollo Ya amigos Los dejo Ya amigos Estamos Como les decía En la mañana En la última nave Ustedes pueden apreciar Para allá Tenemos las 4 listas Aquí yo estoy poniendo Los últimos chicotes Para clavar Estos chicotes De la orilla Los chicotes De la orilla Siempre son más largos Los de al medio Siempre le ponemos Más cortos Ahí podemos ahorrar Un poco en madera Acá amigos Como se clavan Los chicotes Es medio complicado Yo acá Veniré encima De la sercha De la sercha Me pongo esta tabla Me afirman dos serchas Y eso es todo Recordemos La sercha es Es de una y media Por cinco Eso no Que sea Bastante resistente Como es de una y media Por cinco Tenemos una sercha simple Pero tenemos Cierto Una tabla atravesada Y un pie derecha De la La fuente Después nosotros Cuando ya las paramos Le tiramos Una tabla Por el medio De ella Y la amarramos Hasta cuando Yo me subo Y los ojos Obviamente Tendrá bajar Pero entre todas Las otras Y yo tampoco No soy muy pesado Próximadamente Tantiquilo Así que No sienten mucho El acceso Con mi peso Y así va quedando Conmigo Súper 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 Bien El Chinning Quedó Súper Estiradito Quedó muy bueno Estoy muy contento Por el trabajo Que estamos logrando Con Con mi hermano De navega En este En este rubro De hortalizas Ya se los voy a mostrar De abajo Ya terminado Y ya se viene Algún otro video Con Que podemos Trabajar Cierto En temporada De invierno Y que hortalizas Cuáles son las más Ventales Ahí me sale Un nuevo video Ya amigos Terminamos la cosa Terminamos Nuestro invernadero Aquí ustedes pueden ver Una Dos Tres Las cuatro Invernadero Tengo Tengo la cuenta De los días Que nos demoramos En la construcción De este invernadero Para los que Se preguntan ¿Cuánto se demoraron En la ciudad De este invernadero? Bueno Calculando los días Más o menos Que trabajamos Aunque yo les digo Nosotros venimos Venimos acá A trabajar Como hasta las 3 todos los días Nos vamos temprano Siempre nos vamos como a las 3 y media para la casa No trabajamos de sol a sol Llegamos como a las 9 de la mañana Ustedes van a decir hoy que con focos Pero a esa hora más o menos Aproximadamente llegamos todos los días Acá a las 9 de la mañana Y ya a 3 y media El primer día Por ejemplo en la primera nave Terminamos a las 4 Ya Terminamos a las 4 de la tarde Era la primera así que Estábamos viendo como era el tema de la instalación Me refiero a poner el nylon Terminamos a las 4 de la tarde En la segunda terminamos a las 3 Y así Ayer la terminamos a las 2 Cada día le mermábamos una hora Y esta de acá Hoy día ya al mediodía A las 12 Casi la teníamos terminada A mi me faltaba solamente un par de chicotes Que puse y terminé en un rato después Ahora aproximadamente son como las 3 de la tarde Ya estamos listos para irnos Estamos guardando Y mostrándoles también Para aprovechar Ya finalizado el invernadero Nos falta solamente enterrar los Los mataperros Pero ya eso lo vamos a hacer después de Primero vamos a sembrar Yo creo que a lo mejor El lunes puede ser Y si no el martes Y ya después Con más calma Cierto Vamos a enterrar Los mataperros Que nosotros calculamos En un día más Le hacemos las puertas Enterramos los mataperros Ponemos doble malla Que nos falta En aquella punta Y estamos listos Eso es todo Amigos Les tengo el cálculo De cuánto nos demorábamos Como les decía Sumamos todos los días Que vinimos a trabajar Y sumamos 20 días Entre los dos Con mi hermano Bernabé 20 días de trabajo Como les digo O sea Más o menos A las 4 de la tarde Un aproximado De todos los días Que veníamos Siempre nos íbamos Más o menos a esa hora No hay para qué matarse tanto Cuando uno sabe trabajar La verdad Rinde bastante En 20 días Logramos hacer 4 naves De este invernadero A las 4 naves Bien amigos Ya doy finalizado este video En el próximo video Les voy a hablar De Como les comentaba En delante De los cultivos Que conviene Que dan buen Dan buen dinero En el invierno También Quería aclarar Para los que Vean el video Tal vez pueden ver El video Algunas personas De otros países Y aquí hablamos Con dinero chileno Acá aproximadamente Yo le hice el cálculo Como les dije La otra vez De un millón por nave Aproximadamente Puede que sea un poquito más Porque todas las cosas Han subido bastante Acá en Chile Yo creo que Debe estar bordeando Todo un millón A lo mejor Un millón cien O un millón doscientos Por nave Ya Pero en los cálculos Que yo gasté En el tiempo que yo compré Hicimos las cosas Más o menos Gastamos un millón Gastamos tipo un millón Por nave Ya para que lo tengan En cuenta Y esto es como Seiscientos cincuenta dólares Setecientos dólares Algo así Si no me equivoco Y eso es por cada nave Ya para que tengan Un aproximado Lo otro El tema De la construcción Recuerden Nosotros lo hicimos Nosotros mismos Así que nos ahorramos Todo ese Ese dinero Cierto De pagar Porque para hacer Un invernadero La verdad Hay que pagar Porque el que no sabe Hacerlo No lo va a hacer bien Y ojo también A la hora de pagar A alguna persona Para hacer un invernadero También tiene que saber Hacer un invernadero Como les decía La otra vez No es lo mismo Que hacer En el video anterior No es lo mismo Que hacer una casa Hacer un invernadero Recuerden amigos Siempre En los plásticos Siempre ponganle Chicotes Por encima Porque si no Su invernadero O su plástico No les va a durar Por el golpe Que le da el viento Porque el viento Lo levanta Y lo golpea Y lo machaca O sea que El nylon Se duele En ese lugar Y luego se rompe Y bueno amigos Los dejo Ahí piensen Ustedes Si quieren invertir Nosotros estamos Invirtiendo acá Para poder De alguna manera Salir adelante Ustedes también Lo pueden hacer Y más adelantito Como les decía Les comento Acerca de los cultivos Que nos conviene Hacer en el invierno Bien amigos Chau chau Gracias por ver el video.